Se sangra mi alma Lo que hice Esa cosa, esa cosa Lo que hice, esa cosa, esa cosa Es la hora de comer en la cantina La soledad de comer me repugna Entiendo de quien está hablando hermano La linterna se enciende así A ver, que tenemos por aquí Diarios Libros Puerta Yo creo que este video es más de 18 Solamente por lo que se nota pareciera Que fueron más 18 Ya sabes, mira Los cremaron Bueno, es que este video Puedo agarrar un cadavo Este videojuego es de la guerra Se llama Amnesia Otro papel Autochia Cuerpo de Rayman múltiples Lacer Laceraciones Cávidas Toráxicas Desgarrada Todas las costillas rotas Cráneo abierto De violar Y otro matismo Por objeto ¿Quién pudo Hacerle esto? Ya, sube Este taburdo de oscuro ¿La puerta? ¿La puerta no se abre? Es como que una bajada De un subterráneo Necesito una llave Por lo visto Una bandera de Francia Venida Silla Una mesa Un hueco De una puerta ¿Alguien ahí? Ah, es que hay más personas aquí Pensaba que yo estaba jugando solo Sabes que era el último Estamos atrapados aquí abajo Los oficiales Menudas ratas asquerosas Salieron corriendo Y volaron La salida Si querés escapar Tienes que abrir Allí no meten el arsenal Y un detonador En alguna parte De la Ahora Búscalo Y podrás salir de aquí Quiero morir De mano de un amigo No de un monstruo ¿Qué le pasa a este tipo? Me está dando su arma Hay munición en el almacén Cogela y hazlo Por favor Hay algo aquí Que no cuadre Hermano Porque este tipo Quiere que yo Le haga esa cosa Seguramente Cuando me dé la vuelta Le va a pasar algo En el almacén Hay balas Aunque este El almacén ¿No? Me voy a quedar Mirándote Para ver si te pasa algo Dios te perdonará Dijo Hermano ¿Qué estás diciendo? A ver La munición Está en el almacén La necesitará